Reunidos el lunes a las 20.30 en el Ministerio de Salud con el doctor Manzur, fuimos el consejero Figueroa y yo y estuvimos hablando con ellos el tema de la gripe A. Él tenía ya noticias de cómo se había trabajado en Bahía Blanca a través de algún amigo en común. Así que bueno, le transmitimos la experiencia y aprovechamos la oportunidad para invitarlo al Congreso de Salud de Bahía Blanca. También intercambiamos algunas opiniones con el tema de la ley de patentes, el tema de la vacuna que va a ser realmente, va a aparecer a fin de año y que está tarde que llegue a toda la población. Este es un tema, bueno, que creo que también lo planteó la Presidenta. Así que bueno, en realidad fue una reunión no muy extensa y quedamos en los próximos 15 días con números y una serie de documentación ponernos a charlar para establecer una estrategia en común no sólo para la gripe, lo que nosotros llamamos la situación de la posinfluencia, sino también sobre el dengue. ¿Algunas comienzan las clases nuevamente? ¿Es de tema a partir de esto un rebrote de la gripe A? Bueno, ese es el miedo que tenemos. Estamos tratando de que todo esté como corresponde. Nosotros, lo que nos corresponde a nosotros como Comité de Crisis, estuvimos asesorando al Consejo Escolar, nos reunimos con todos los gremios. Creemos que esto es un, como nosotros dijimos en la reunión, es un trabajo colectivo donde tanto las maestras como todo el personal docente, los papás, los chicos van a tener que aprender cómo son los mecanismos de prevención, tienen que haber los elementos suficientes en las escuelas. Va a haber quizá algún cuadro de gripe A como ocurre con cualquier otra gripe, va a haber gripes estacionales. Lo importante es rápidamente ellos van a tener cómo comunicarse con nosotros, que haya una respuesta. Hay que aclarar de que en este momento la gripe A está muy contenida en Bahía Blanca. O sea, yo estuve ayer, por ejemplo, recorriendo el Hospital Pena. Prácticamente la consulta ha descendido a valores casi inexistentes. Pacientes hay muy pocos, internados. Así que realmente estamos en una situación que pareciera que se superara. Nadie puede garantizar o no que no haya un rebrote. Bueno, pero creo que nos hemos puesto delante de la enfermedad. Tenemos que poner al país en la normalidad. Y es una responsabilidad entre todos de que haya el menor contagio posible.